hola les voy a enseñar cómo usar el comando break line lo que es para crear quiebres en líneas entonces este comando está ubicado en express tools break line symbol bueno le voy a enseñar cómo usar hacen clic acá pide el punto de inicio acá punto final acá y donde van a ubicar el punto de quiebre cuenta que está bueno si quieren más grande entonces ponemos acá 6 está en punto 5 le ponemos 2 enter inicial punto final ahora si queremos personalizar este símbolo de quiebre de la línea podemos dibujar uno nosotros entonces por una línea de referencia voy a hacer con ese line una línea entonces bueno este va a ser un nuevo símbolo no te quiebre de línea vamos a ver un poquito por acá bueno yo lo tengo creado ahora voy a dibujar dos puntos que son necesarios para que el break line lo reconozca entonces voy a poner acá des points voy a dibujar estos dos puntos no le pongo point acá dibujo el otro punto y listo ahora esto lo convierto en un bloque entonces voy acá crear bloque seleccionó seleccionó todo le pongo le pongo algún nombre le pongo algún nombre nuevo quiebre nuevo quiebre nuevo quiebre nuevo quiebre y le voy a poner acá que abra en el editor de bloque ok 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 Luego me voy a mis documentos, lo copio, luego me voy a archivo de programas, me voy a la unidad C, archivo de programas, autodesk, autocad 2013, me voy a express, lo pego acá, pegar, continuar, listo, ya lo tengo, ahora me voy a mi dibujo, cierro, lo grabo, y voy a hacer el cambio de símbolo, entonces me voy a expressTools, recline, block, pongo el nombre de mi bloque, nuevo, quiebre, así le puse, ahí está, y ahora dibujo, punto inicio, punto final, y donde yo quiero el quiebre, ahí está, con mi nuevo símbolo, bueno, eso sería todo, si les gustó, hagan clic en el pulgar arriba, hasta luego, cuídense.